Me parecen muy buenos cuentos, parten de la observación de nuestras costumbres, de nuestros problemas espirituales y sociales, y tienen el valor de un documento esclarecedor de nuestra personalidad. Ha sabido Díaz Alfaro utilizar nuestro folclor sin caer en el naturalismo ni en la tesis, con hondo sentido poético y simbólico. Su estilo, la lengua en que escribe, tiene el sabor agridulce de nuestra tierra y se acerca mucho al modelo de hablar campesino, sin que ello implique olvido o descuido de su recreación poética. Así escribí en 1946 la doctora Margot Arce, directora del Departamento de Estudios Hispánicos, Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, sobre el joven escritor Abelardo Díaz Alfaro. Nació Abelardo en Caguas un 24 de julio de 1916. Hijo de don Abelardo Díaz Morales, ministro evangélico y periodista, y Asunción Alfaro maestra, ambos puertorriqueños. Se recibió de bachiller en artes en el Instituto Politécnico de San Germán y obtuvo su licenciatura de trabajo social con especialización en psicología de la Universidad de Puerto Rico. Fue trabajador social en el Departamento de Instrucción Pública en la zona rural de Puerto Rico durante cinco años, y supervisor de leyes del trabajo en el Departamento del Trabajo por otros cinco años. Más tarde, trabajó como escritor en la estación radioemisora WIPR Radio escribiendo los programas Tello Gracia y Retablo del Solar, escenas y estampas de la vida puertorriqueña. Despierta su vocación de autor y comienza su labor literaria cuando era trabajador social en el barrio Yaurel del pueblo de Arroyo. En 1947, publica su primer libro de cuentos, Terrazo, premiado en innumerables ocasiones, traducido a varios idiomas y más tarde, utilizado como texto de estudio por el programa de español del Departamento de Instrucción Pública. Además de sus estampas y cuentos, ha escrito también artículos y ensayos para la prensa de Puerto Rico y Estados Unidos. Publicó en el periódico El Mundo una serie de estampas pueblerinas que tituló Figuras de mi Tierra. La doctora Concha Meléndez, alta exponente de nuestras letras, de nuestra docencia universitaria y dedicada a la investigación y el estudio, a la crítica, como función de seria objetividad, podría considerarse la más profunda analista de la obra escrita de Abelardo Díaz Alfaro. Terrazo indudablemente anuncia una obra de valores poéticos muy considerable y el noble ejemplo de la elevación de lo social al arte sin la insistencia, en el vocabulario desagradable, ni en la propaganda y predicación de doctrinas que destruyen los altos propósitos de la moderna literatura proletaria. Una reposada corriente evangélica fluye a través del libro desde su henchida fuente bíblica, luz del mundo, cristiana religiosidad que hace de la faena del trabajador social que es Díaz Alfaro, gozosa oportunidad de servir. Servicio transformado en arte, que es a su vez servicio a la validez de la literatura puertorriqueña. Música 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 Ya sabemos que Abelardo publica su primer libro de cuentos, Terrazo, en el 1947, y que es uno de los libros más conocidos en todas las esferas de la sociedad puertorriqueña actual. Se compone de cuatro cuentos, cinco cuadros y cuatro retratos. Su prosa, vigorosa y hermosa, está llena de imágenes y de mensajes poéticos. El cuento El Josco ha sido justamente el más alabado por la crítica en general. Y se ha dicho también que es el cuento en el que Abelardo logra de manera sorprendente que toro y hombre se funden en un mismo paisaje y en un mismo dolor. Pero también se ha dicho que este cuento tiene una historia que muchos desconocen. Hoy conoceremos la verdad. Nace en la finca Galateo, en Tua Baja, nace un torito, un becerrito. Y entonces la madre muere y se queda huérfano, el becerrito. Entonces lo vamos criando. El Gincho Marcelo, Marcelo Marrero, que era el que cuidaba, el resero, el que cuidaba la resa en Tua Alta, de Tio Lopoldo, peón de Tio Lopoldo. Y Abelardo Díaz Paro, que siempre estaba en el campo, criando a mano aquel becerrito. Va creciendo el becerrito y un torero español fue a conocerme porque dice que el cuento que más le ha gustado de Toro fue José L. Él le fue preguntar y conoció al Gincho Marcelo. Lo vamos criando y él no tenía, Gincho Marcelo nunca tuvo hijo, nena. Nunca tuvo. Entonces quería al becerrito que lo fuimos criando a mano, a flecho dándole a mano. Fue creciendo y lo queríamos como él lo quería, como si fuera su propio hijo, porque el Gincho Marcelo nunca tuvo hijo. Entonces, cuando llega Toro, resulta que es el toro más valiente que dicen que hay en el Valle del Toa. Entonces, él era Indiado Moreno, la cajillada en sombra, el andar lento y rítmico. La baba gelatinosa, la caía de los verpos negros y gomosos, dejando en el verde enjollado estela plateada de caracol. Así yo describo al torito mío. A Indiado Moreno, la fusión de gas. Y llega un día que cuando viene él, se entoja a Tío Lopoldo de, para mejorar la crianza, de traer un toro que trajo los velillas, los primeros a Puerto Rico, Holsten. ¿Qué lo trae? Entonces llamó al Gincho Marcelo. Estaba en aquellas casas de la casa de mi abuela, mamá Dolores, la que no quiso vender las tierras. Y entonces viene y lo llama a Tío Lopoldo. Mira, ha hecho. Se quitó el sombrerito, la pavita que tenía, se sentó. Ven acá, Macero. Mañana quiero que me traiga al toro americano de los velillas, se lo compré a Manuel Velillas, para que sirva de padrote. Porque el toro josco era el padrote de la finca. Y no había toro de las fincas lindantes, que usabas de los cintrones, de los velillas, que cuando veía aquel toro que penetraba por los boquetes de los mayales, ellos deben saber que son mayales, se metían a la finca de Tío Lopoldo, entonces salía el toro hasta el bramando, una barra de clarinada, como jajonfuñando, como diciendo, peleando, hasta que se acercaba y peleaba con el toro. Y todo toro, ningún toro lo venció. Salía huyendo porque le tiraba una conada siempre en la cadera. Y entonces cuando yo veo que lleva, está en aquel torito, aquel toro americano. Entonces el hinchio le dijo a Tío Lopoldo, mira, tráeme el toro. No, don Lopoldo, yo no voy a traer ningún toro americano, porque ese toro no sirve para ayuda, es padrote de nación, el toro josco. Se fue como violento. Por la escalera de Calacol se perdió en el mar de sombras del Cañaveral, yo lo vi como sangrante. Como decía, un espina en el corazón se fue. Al otro día tuvo que traer él, yo lo veía en la balconada de la abuela, en la vieja casona, tenía que traer aquel, él tenía que traer al toro americano de los Velillas para desplazar al hijo que crió, al toro padrote de nación. Entonces, después, tú sabes la escena cuál es, que entonces pasa que hay una pelea, cuando traen el toro, el toro americano, el hinchio Marcelo traía el toro americano de los Velillas, que yo lo veía horrísimo, un adefenso, monstruoso, porque veía a desplazar a mi torito del país aquel, que era indiado, moreno, las aspas virosas estoqueando el capote en sangre de un atardecer luminoso. La jaspa, yo lo veía así erguido, en la cumbre que domina el Valle del Toro. Entonces, cuando viene, él venía con una soga, traía el toro americano con una algolla aquí, yo lo veía horrísimo, una algolla aquí lo traía, y de los velpos negros y gomosos. Y cuando venía, el hinchio venía lentamente con ganas de llegar donde estaba Tío Lopoldo en la vieja casona. Llegó un momento que el hinchio Marcelo no pudo más. Empezó a bramar el torito hojo. Primero escárbanla con las bifurcadas pezuñas y levantaba al cielo polvaredas de oro. Yo lo veía así. Entonces el otro venía con la testa mapeada y sella, que era horroroso. Yo venía, le cogí un hinchio tremendo aquel toro. Yo saco unos animalitos, voy a desplazar mi torito allí, y viene el hinchio Marcelo y soltó. Regalando el mandato del amo a Tío Lopoldo, y soltó el toro. Y se traba la pelea más tremenda que yo he visto, que yo la vi. Yo me encaramé hasta un guayabo allí para ver la pelea. Se pegaron la pelea allí, y eso fue tremendo. La pelea la recuerda mucha gente en el Valle del Toro. Y entonces el otro empezó. Llegó el momento que las más arrobas, porque el muchacho no dice en el campo oliva, dicen arrobas, ¿verdad? Tenía más arrobas. Y decía una persona, y cuando se trabó esa pelea, en un momento parecían inmovilizados sobre la fiesta de colores del paisaje, se inmovilizaron. Y yo, muchachito observado, y le hincho Marcelo, y dice, no, pero tiene más cría el otro. Hasta que era el momento que las más fuerzas hacen arrastrar al toro del pais, al torito Josco. Yo estaba sufriendo, pero se consolaba el hincho Marcelo. ¡Pero no huye! Para el jíbar no es perder, no huye. El jíbar es el valoleno, que tú puedes perder, pero que no huye. ¡No huye! Hay ese gallo que le dicen huyizano, tú sabes que es huyizano. Y cuando fue ejeculando, ejeculando, llegó un momento que el toro Cábil, cuando vio que iba ejeculando, se esgó y se encontró una hondonada de arar, que había en la parte ahí, aguantó con la parte, se apoyó en la hondonada que había detrás de él. Y entonces cuando pasó el toro americano, le tiró jaiba, le tiró y se fue, se zafó, se tiró de, se zafó de blanco, y cayó entonces, le tiró la cornada. Y huyó el toro americano de los ameriquíes, por la veredita, llegó hasta la casa de José Majero, y de José Majero. Y entonces, el jinx y yo gozando, y todos los, el toro de baña, el toro de cría. Y levanté entonces la cabeza, las aspas filosas toqueando el capote en sangre de un atardecer luminoso, y entonces la calabrilla, pero ¿qué pasó? que siempre dejaron el toro americano de padrote. Aunque nació en el barrio Galateo de Toalta, desde su ingreso en el ministerio evangélico en 1907, don Abelardo Díaz Morales, padre de nuestro homenajeado, también desempeñó su pastorado en los pueblos de Cuamo, Sidra, Caguas y Ponce. Como es de suponer, toda su familia siempre la acompañó a residir en los distintos lugares. Pero, residiendo en la ciudad ponceña, su hijo Abelardo, el adolescente, sorprende un día a su familia y les revela su deseo de incursionar en los deportes. Voy a hablar de Pancho Coimbre, es hablar de mi niña, porque yo quería ser Pancho Coimbre, era el hilo de mi niña. ¿A qué edad, más o menos, usted quería ser Pancho Coimbre? Yo tenía desde que viví en la calle del Castillo. El Castillo vivía, que era al lado del viejo parque del Castillo. Yo vivía en ese tiempo, como vivía tan cerca del parque, porque se podía ver de los álbumes de casa, de los juegos de pelotas. Yo no tenía dinero para ir, entonces me encarababa. Iba a la iglesia el domingo, porque hay siempre los juegos que se dan el domingo, quedaban lo que se llaman double headers. Se jugaba por la mañana y se jugaba por la tarde, ¿sabía eso? Dos juegos al día. Y entonces a veces pichaba el mismo, los mismos jugadores jugaban. Y yo, papá me daba veinte centavos a la frente o diez, entonces yo cogí, cuando llegaba el intercambio de intermedio para el salón general, yo hurtaba diez o veinte centavos para irme, no conseguir un asiento, sino un agujero, por el maichuelito, o uno de esos tablones que ponían así, colgantes en el cine, para llevarlos luego pelotas. ¿Qué era lo más que le impresionaba de Pancho Coimbre? Pancho Coimbre es que, el sentido de él, de seguridad. Sé que hay peloteros que tienen cierta, dubitan. A mí me gustaba porque, él iba a batir como, era como un teatro, también era teatral, ¿sabía? Era una seguridad, caminar de él de, entre plena y danza, un ritmo de plena y danza, de Aterigenio, como es indiado, creo que él, tiene más de indio y de moreno que de, tenga algo de blanco, pero era, era la seguridad, como él se colocaba en el bate, era único, porque él, que tenía estilo heterodoxo, él tenía, cogía el bate, y entonces lo ponía en una forma, y después alzaba la patita, yo no sé por qué, no le digo las piernas, porque no sé, cuando alzaba la patita, entonces que tiraba, la línea esa que, por encima de tercera, casi siempre, y la, y la bola, y no sé cuál es la medida, que se, se desviaba, hacia las gradas, si no, había gradas allá, y entonces con la seguridad, dedicaba, porque es una maravilla de batear, porque dedicaba, le voy a dedicar siempre a uno de los pueblos, a un Pancho, como Paja, le dedico a eso, al licenciado tal, Bamonde, le dedico a don Abelardo, y la pasaba por donde él quería, dedicaba, yo no sé cómo es eso, tú sabías eso, dedicaba los, los rongones, los pasaba por encima del portugués, y eso, es un asombro, porque, yo lo vi jugando, era, él hacía un dúo, mi novio, perfecto con, con Millito, que es un hombre, el otro, era el hombre de la, de la serenidad, de la segura, impecable, limpio la jugada, con un vera más espectacular. Hace varios años, el Canal 6, transmitía una serie de programas, en los que se discutían en mesa redonda, a la manera de tertulia, variados temas de índole general, que de una manera u otra, podían interesar a nuestra comunidad, su título, Encuentro, su productor y animador, nuestro compañero periodista, Jesús Latimer, y precisamente, hoy lo hemos invitado para hablarnos, sobre un programa muy particular, en el que uno de los participantes lo fue, Abelardo Díaz Alfaro. Lo que quisimos sedentar, era un programa, que fuera de conflicto, por eso es que ese encuentro, se encuentran dos temas distintos, dos opiniones distintas, y así pues, establecimos este programa, de encuentro. A mi me gustaría que, para presentar a Abelardo Díaz Alfaro, lo presentara una persona, con el mismo ingenio que tiene Abelardo, y yo creo que es Emilio, el que lo va a presentar. Tengo la oportunidad de hacerlo, porque, quisiera decir algo muy especial, claro, Abelardo hace lo que a él le gusta, que es escribir, pero Abelardo es un hombre, de una muy vasta cultura deportiva, yo diría una cultura deportiva, que no tiene muchas personas, que escriben y comentan el deporte. Y esa cultura deportiva, hay que tenerla, para poder hablar, o escribir de deporte. Hace un momento, antes de empezar el programa, estábamos hablando de cosas viejas. La historia del deporte, que él vivió, que él conoce, la recuerda, y la puede transmitir muy fácilmente. Como competidor, fue una gran primera base, del Instituto Politécnico, entonces. Además, como atleta, fue partiguista. Y en baloncesto, en una ocasión, le anotó un canasto al Kelio Torres. Fue por encargo. Yo creo que ha hecho una presentación de Abelardo, más a tono con el ambiente, que decir que es uno de los grandes, de los más grandes escritores, que ha producido la literatura puertorriqueña. Era una cosa que, hacía vivir a uno. Y no solo vivir, aprender. Era un genio. Era una, una creatividad continua. Abelardo Díaz Alfaro. ¿Dónde está el público aquel, que va, como un feligreja ante el altar? Como yo conocí pelotero en Puerto Rico, que ganaban una misera en Puerto Rico, y daban más. Y ganaban chavos. Por lo menos quedaban, daban más. Se sirven menos, y daban más en el deporte, porque ya había perdido el sentido. Había perdido el profesional. Había perdido el sentido del deporte, y sí que es lo que va. Lo importante era cómo lo decía él. No solo el cómo lo decía, sino el sentido que tenía todo ese, que tiene toda su obra. Abelardo es una persona, que ya, para mí es un genio. El cuento del Baquiné dramatiza episodios en la vida del negro. Enfermedad, persecución, ciclones, muerte, y superstición. Por casualidad, rebuscando en una de las colecciones del archivo histórico de nuestra corporación, descubrimos un breve, pero interesante reportaje fílmico, en el que Abelardo y el escritor ya fallecido, don Emilio Jeique, comentan sobre un tema muy extraño. Aquellos cuentos de aparecidos, que contaban nuestros íbaros, allá para los años, de María Castaño. Música Hay una leyenda, que yo recuerdo, que están más afincadas en la ruralía, en el campo, es la del Hacho Centeno. Lo primero hay que saber que es un Hacho, Hacho de Tabonuc, o Hacho, pero con la costa es la grilla, que ya, Emilio Jeique sabe eso más que yo. Y cuando estaba en la penumbra de la noche, casi siempre la... surge esa cosa misteriosa de la liturgia, que es en la noche de Jíbara. Como no había grandes estrellas, en la penumbra de la noche surge el cuento de misterios, que era el Hacho Centeno, que era... Hacho Centeno era un pescador, de la que era de río, de quebrada. Iba toda la noche a pescar, todos los días a pescar, y toda la noche a pescar. Pero como el campo del domingo era sagrado, la mujer no quería que pescar el domingo. Y el peinó hoy, que era maldiciente, poco herético, y la mujer no vaya a pescar, porque sueña noche, no vaya a pescar, que te va a pasar algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va a pescar, el hombre no... no vuelve más, no aparece. Y entonces lo que se ve en las noches, esa lúgubre se ve flotando esto. Ella buscando lo que se ve, un Hacho, Hacho Centeno, 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 y era eso, se había convertido en un Hacho de Luz, que vagaba por las quebradas, y los caminos. ¿Cuál es tu versión ahora? Desde mi infancia, recuerdo también otra leyenda, la del coche sin caballo, que tiene una explicación lógica. Llegaron los primeros automóviles, a Puerto Rico, y nos hablaban de un coche sin caballo, que trepidaba, armaba un alboroto tremendo, cuando corría a pesar de no tener caballo. Después fue que descubrimos que era el automóvil. Hay otra historia, otra leyenda que yo sé que tú conoces, la del jinete sin cabeza. Tiene misterio de lo mismo que dice Emilio Heike. Entonces, es siempre en castigo de uno que está bebiendo, o estaba jugando una jugada, y al salir de la jugada, lo que ve es que va por un camino, una encrucijada de camino, porque siempre tiene la tendencia de camino. Y entonces, el individuo aquel que estaría tal vez picado, borracho, y cuando ve entonces lo que ve, que frente a él se le presenta un un jinete sin caballo, sin cabeza, y sin jinete. Entonces, él, de pánico, lo llevan con fiebre a la casa, gritando de la fiebre, y entonces muere. Esa es una versión breve que otro día discutiremos, muestra de jinete sin cabeza. La mayor parte de las leyendas, a mi juicio, Abelardo, y no sé si coinciden en eso, surgen de la necesidad de crear una historia que nos infundiera miedo a los muchachos para acostarnos temprano. O sea, siempre todas las leyendas, generalmente ocurren de noche, en las sombras de la noche, y era para meternos miedo que nos acostáramos temprano. Y entonces también, con unos fines hasta éticos, con su manera, que era, siempre, creó, veía la visión, veía la visión, o sea, que seguía el castigo, porque había actuado mal. Una especie de, de reprimenda, de castigo, de lo, de lo extraño, de Dios. Claro que había sentido ético, de que eso le pasaba al que actuaba mal. Así que, coincidimos, en mi vida, en las mismas, y también, es el ambiente, como, ya no se puede hacer cuenta los muchachos, ya no hay la penumbra, ya no hay aljibes, ya no hay batallas, ya no se, eso que sugiere, uno mirar la noche, yo me acuerdo la mano de la seca, de la pepa, mirando allá. Esto, no hay la manera de empezar. Había, había, había que decir, hace tantos y tantos años, había que decir, había que decir, nunca dicen, hacen tantos años, así que viene siempre, precede, porque nunca el cuento, al niño se le hace directo, hay un rodeo, se establece lo, el precedente, se crea el ambiente de liturgia, de misterio, para el muchacho. Niño, que no tenía, los juegos que tienen hoy, que se yo, como que me gustaba más, aquella, aquella vida, crédula, ingenua, que ahora, cuando el muchacho, ya no cree ni en cuenta. Hace unos años, la productora y animadora de televisión, María Falcón, mientras trabajaba para producciones Tommy Muñiz, produjo una serie de televisión de carácter cultural, destinada a presentar temas de actualidad, y sobre todo, a estimular a nuestra gente, a predicar con entusiasmo el culto sagrado, a los más bellos ideales de la humanidad, y a cultivar con reverencia y con amor, esa religión excelsa de nuestros hombres de letras, que tanto lustre y esplendor, han dado a la literatura en nuestra tierra. Es precisamente en esta serie de programas, así como en otros tantos de producciones Tommy Muñiz, que nuestro Abelardo Díaz Alfaro, siempre fue un protagonista. San Nicolás es el patrón de Rusia. No saben historia, yo los mando, me tiran la papa a misa, le devuelvo yo a ella, le devuelvo la pelota para allá. Ajá. Es un ruso, porque están defendiendo a San Nicolás, y Noel no es de allí. Y entonces no saben, otro dice que es de Irlanda, y otro me dijo a mí, leí que ese Noel era de África, y de dónde. Pero yo te digo a ti, que lo que dice la Biblia es, que Cristo nació en Belén de Judea, en Belén de Judea. Yo tengo el sitio, el paisaje es cónsono con el nuestro. Están los pastores a las cercanías de Belén, hay unos cánticos celestiales, que le dicen a Belén de Judea. Don Abelardo, en su opinión de todos los escritos, ¿cuál, usted cree, que se ha identificado más con el público, y por qué? Bueno, los dos cuentos, los tres cuentos que más han llegado al público puertorriqueño, son el de jugar el osco. David Cruz López lo dio el otro día, llegaba al alma del Puerto Rico, porque es el símbolo total, que ha hindiado Morero la cajillada en sombra al andar lento y rítmico. El color ese nuestro, de mezcla, que no es blanco, es una fusión de raza, un crisol de raza que tenemos en el osco, porque aquí casi todos somos trigueñitos, y el blanco, oye, es un crisol de raza. Y entonces el otro, que entonces tiene una dimensión más, dicen que más universal, que son los perros, que me lo incluyeron, Tommy, ¿sabes? Me lo incluyeron hace poco en United States, yo no sé hablar inglés, mire, me traduce, United States literature, yo lo tiro raspado, sabe, en inglés como Tommy, ¿sabes? United States literature, me lo incluyeron. Igual, entonces, el cuento más traducido en Estados Unidos se llama Santa Cruz Balacuyés, que era narrando un episodio que Tomás Rosario, ¿sabes dónde? Pues cuando llevaron ahí a la altura, el Dajao, llevaron el Santa Cruz, por primera vez, que este muchacho se ensució allí, cuando llegó a Santa Cruz, se ensució en la cruz. No lo puse en el cuento, ¿sabes? No lo puse, pero no lo puse en el cuento, ¿sabes? Cuando salió Santa Cruz, ¿sabes qué? Porque pusieron, él conoció al maestro, un tal Les Piel, ¿quiere que le nace eso? Digo otra pregunta, porque entonces lo que dicen, las que quieran que sigan, porque yo soy así, yo soy, es alto de un tema, la terturia no es, no es llevar un, porque no hay cosa más aburrida que el método en la terturia, la tertura tú hablas, el otro salta, brinca, ataque, hilar y deshilar, y uno llega, pues cuando ese Santa Cruz va a la cuchilla, le molesta a muchos puertofiqueños, es el cuento que más le gusta a los americanos, porque hay gente que son más americanos que los americanos, ¿entiendes? Y le gusta a los americanos, Santa Cruz va a la cuchilla, y ese cuento, cogí la dimensión, estos días en el Western University me pidieron otra traducción, lleva como trece o catorce, me lo incluyeron en Classic State from Spanish America, imagínate, más, y el hombre yo no sé hablar inglés, casi no sé hablar inglés, a mí tú sabes el inglés, yo no me gusta, yo tengo, me trago en el inglés, porque yo quiero escribir en inglés como en español, como pienso en español, y cuando dice hija, yuva hija, digo, porque tiene que ser hija, en vez de hija, ahí también, ahí hay yuva hija, porque eso suena malo ahí. Hay una etapa en la vida de Abelardo que transcurrió en México, y de esa, vamos a hablar esta noche. Empieza a hacer sus relaciones en México, y para mi sorpresa, al poco tiempo ya Abelardo, tenía unas relaciones en México, tremendas, tremendas, en México, en la cultura, en las revistas, en Excelsior, tú sabes la etapa, recuerda mucho, todo, una cosa que, es increíble que una persona, que no llega a México, como dices, llega por mí mismo, que de pronto, empiece a tener, aquella apertura tan grande, de los periódicos principales, las revistas, de todo, da unas competencias, en la Universidad de México, entonces los alumnos, están fascinados con él, y, cada vez entonces, en la Universidad de México, de México, entonces, allá está León Felipe, que es una persona reconocida, bueno, uno de los grandes, del exilio español, y están los más grandes, del exilio español, en México, en esa época, en la época del exilio, y entonces, él entonces, se conecta, no solamente, con lo más grande, del exilio español, sino lo más grande, de la cultura mexicana, en esa época. Él le manda, este raso, a León Felipe, entonces, León Felipe, lo manda, a buscar, a las 3 de la mañana, tocan a la puerta, de mi casa, entonces, yo voy a abrirle, lo encontré, frente a la puerta, temblando, así, qué pasa, mira, me ha pasado una cosa, muy grande, muy grande, muy grande, qué pasó, mi hija, que es, León Felipe, me ha recibido, de una forma increíble, y esto, para mí, es el reconocimiento, más grande, que se me ha hecho, en mi vida, yo llegué a la peña, yo no me atreía, acercarme a la peña, cuando él me ve, joven, acérquese, entonces, he leído, su libro, de una, sentada, no es usted, un gran escritor, imagínate, entonces, tiene una peña, que son, como te digo, los más granados, del exilio español, en México, y además, los grandes, mexicanos, sentados allí, y dice, les presento, a mi amigo, puertorriqueño, Abelaldo Díaz Alfa, es un gran escritor, y desde ahora, quiero que él se siente, con nosotros aquí, en nuestra peña, de ahí en adelante, Abelaldo fue, un miembro más, en la peña, de León Felipe. Hay que aclarar también, que León Felipe, era un crítico, implacable, él no admitía, mediocridad, de ninguna especie, y menos literaria. Porque León Felipe, tenía fama, de que si el orador, o lo que fuera, no le gustaba, él andaba siempre, con su bastón, y su boina basca. Entonces, empezaba a quedar, en el suelo, con el bastón, pa, 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 y se paraba, y se salía. Y como era, León Felipe, entonces, le dio terror, de que le pasara eso a él, porque se iba tan nervioso. Pero entonces, cuando llegamos, León Felipe, estaba en la primera fila, sentado, y todo aquello, lleno completamente. Se para Abelaldo, y ha dado, y ha dado, el discurso, más hermoso, la conferencia, más hermosa, que tú te puedes imaginar. Puerto Rico, en la encrucijada, la cultura. Y el primero, que se paró, a aplaudirle, fue León Felipe, y tuvo una, ovación, de pie, de todo, el público. después de esa conferencia. Entonces, sí, las puertas se le abrieron. O sea, en México, se le abren las puertas, los, las secciones culturales, los periódicos, en México, las revistas, empiezan a publicar, estampas, cuentos. Eh, de Abelardo, se, se le abren muchísimas oportunidades. La nota discordante. Jajajaja. Éramos él y yo. Porque había ahí, Galila, eran, tú sabes, muy estudiosas, muy estímulosos. Entonces, vinimos él y yo, y aquello fue un desastre, ¿no? Para papá, pues, todas aquellas reglas, que tenía papá y todo, pues ahí fueron violadas completamente. Sacaban malas notas. Sacaban malas notas, y todas esas quejas. Bueno, vivíamos en la calle. Era una salida tan, tan, tan rápida, tan brillante, ¿sí? Imagínate, eh, mamá, por ejemplo, la señora aquella que venía de Bonito, mamá recibe una carta de una amiga de ella, que era de ahí Bonito, estamos en Caguas, en Caguas nosotros, ¿no? Y le escribe que ella se ha mudado, que va a vivir en Caguas, ajá, y que, que tan pronto venga Caguas, la va a llamar para ir a visitarla. Bueno, pues llegó el día, mamá estaba loca, contentísima, que hoy viene mi, este, mi amiga, a visitarnos, y qué sé o cuánto, y entonces, ustedes no van a la sala, porque entonces, no sé, nosotros no estábamos presentados ni cruzando la sala, no, nosotros nos llamaban después, que estaba ella, y le dían, te voy a presentar mis niños, que vengan a conocerte, y qué sé o qué, esa, esa es la historia, bueno. pero el asunto es que nosotros estábamos, entonces, en un cuarto que, no era, medio oculto, sí, oculto así, pero lo íbamos nosotros por, 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 por una puerta grandísima, porque íbamos por ahí, qué sé o qué, imagínate, y entonces, la, 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 el asunto es que estábamos pendiente, pendiente, a la llegada de eso, y mamá le dice a la señora, a la señora, que dice, ah, con esa mamá, con una voz alegre, que le subía de tono, arriba, alto, el tono, sí, alegre y bonito, ah, ay ese, pero que bien te conservas, qué sé o cuantos, Abelardo, que era un muchacho, dice, que se conserva, entiendes, como, como un, una momia, como una, no, sí, como una momia, como una momia. Papá se iba para la iglesia, con mi mamá, cerraban, nos dejaban durmiendo, todas las noches, ya había actividades en la iglesia, Abelardo y yo nos tiraban, por la ventana de la cocina, y nos metíamos a la rabata. Ahí es donde despierta la curiosidad literaria, esa curiosidad por la calle, ¿no? Nunca fue maestro, hay que decirlo. Él, cuando empieza a ejercer funciones como trabajador social, empieza a chocar con la formación que había recibido, la formación universitaria como trabajador social, que era, obviamente, una corriente de aculturación norteamericana. y con las exigencias de la labor como trabajador social, lo que le exigían a él como trabajador social. Y Pepe Gato, fue el que me dio el primer curso de trabajo social a mí, de la verdad. Pues yo vivo en Ciudad de Puerto Rico, cuando yo aprendí una serie de teorías, siempre ha sido así, un papeleo, un ts, un ts, y yo voy a revelar dónde se puede, papel y papel, y papel viene. Entonces me daban de modelo, el Case Jordan, para ir al campo ahí. No el modelo de aquí, sino yo iba con el Case Jordan. Entonces, cuando llegué al barrio, y abrí el de Ahoyo, que mire, me ha pasado esto, yo me vestí porque había leído la personalidad de Canon, tú sabes, de cañón, qué se yo llamaba, Canon, que yo soy malo en inglés, personalidad de Canon, con Floyd, y cuando llegué allí, me había leído una cosa especial, tú sabes que el americano tiene un librito para todo. Ellos dicen, how to do you step, how to make money, un pelado que le escribí, how to do you friends and influence people, how to do you, un carne porco, un que no lo haga simpático, así en la... Es que yo leí, cuando voy yo con mi librito, aprendí, tú sabes, cuando uno empieza la profesión, me embotelló lo que me dijeron, el panfleto, o sea que decía, un panfleto, el panfleto o folleto, los dos paradas son feos, a mí no me gusta ser español. Cuando voy con el folleto aquel, me metí embotellado, me decía que hiciera las primeras visitas de contacto, o sea que el contacto en español es otra cosa. A ver, al inglés. Cuando voy, contact visit, yo digo, ¿con quién llamo? Yo digo, ¿quién eran los líderes del barco? Te estaba gustando esa. Cuando yo fui a la tiendita de Pepe el Gato, voy yo, a impresionar a Pepe el Gato, me puso usted un traje de car, ¿sabes que tú te pones un traje de car, que el salida se moría? ¡Ay, salida! ¡Ay, salida! Que no te lleve la puerca! ¡Ay, salida! ¡Ay, salida! Y yo llego ahí y digo, yo voy a impresionar a Pepe el Gato. Él tenía doscientas libras, tenía una herida en el pelo crezpo, hundida por una bala. Un hombre más guapo, más valiente, tenía fama del historia. Era tan violento que parecía una vez, con pura huinchita, porque era un jíbaro progresista, compraba a los más adelantados. Y se le trancó el huinchita, era una guaguita que tú has tenido también. Sí. Y, con un jíbaro dentro a tiro, ese famoso, dentro a tiro a la guaguita. Ese famoso jíbaro, ese dentro a tiro. Y yo voy con eso, y yo estaba pesando ciento siete libras. Sí, ciento siete libras. Me compré un traje de caqui, porque yo había visto que la gente que iba de cabo se ponía en caqui. Y yo me metí un caqui. ¡Placo! Cuando pasa yo, se me quitó el cano, y el personalito de cano, como yo tenía que impresionar al cliente. Y qué tenía que decirle. Cuando llego allí, me paro en la tiendita. La tiendita La Esperanza. La Esperanza. ¿Sabes? Lo bonito. Ese guachangüel, como es ahora. Tiendita La Esperanza. Entonces llego, me he pegado sentado, a tener el mostrandor pringoso. Hay unos dulces, ¿te va a gustar eso? Un dulcecito de... De los famosos dulces de la miseria, de matahambres, que tienen que ser grandes. Cucas, matahambres, bombotón. Así era. Entonces llego allí, había un bobo comiendo, que yo le pregunté a los psicólogos, un bobo comiendo pan con guinao, que yo le pregunté a un psicólogos que por qué los bobos comen guinao con pan, que yo por qué, nunca me ha explicado. Que comen guinao con pan. Y yo llego allí a la tienda y voy ahí al Abelardo, escritor que voy. Cuando estoy mirando, llego, José Jamos, perdone que le interrumpa su múltiplo, su ubicación, no estaba haciendo, hace un tiempo muerto. Yo vengo a recabar, le tiré a esa paga dominguera, que usted coopere, o coayude con esta hora de reforma social que iniciamos en el bajo diario. Discurso previo, si me empujaban, se me va a olvidar. Si me empujaban el discurcito, vengo a recabar su ayuda. Y no me hizo caso. Perdón, me hizo caso. Perdón, que interrumpa su múltiplo ubicación, un bagu, un jaiba, un jaiba medio inclinado, perciado en la puerta, una yeguita de ojos lagrimosos, una nostalgia de camino, diríamos, estaba por aquella yeguita, tú sabes, mirarla embotrada en una argolla. Y yo, que múltiplo ubicación, no me hizo caso. Entonces el complot inferior se fue, dio a mí. Aquel hombre tan grande, y yo sabía que era un hombre guapo, que era el compromisario del Baggio, líder político del Baggio, todo, se me podió ver el complot. Y yo dije, y una se me sabó decir, oiga, yo creo que usted me dio una información. Se tiró para atrás, no me hizo caso. Se dio un palo, se tiró, se hundió para atrás. Se historió, mira que nombre bolito, se historió, dice el Ibarro. Como que está en la historia, mira que lindo el español del Ibarro, historió, en aquella banqueta, y me dijo, yo no tengo que dar ninguna información, nada, porque ustedes se pasan apuntando, pero nunca disparan. Entonces yo le dije, ahora le voy a tirar y le dije, mire, don Pepe, dígame que aunque sean embustes, usted defiende su negocio, yo defiendo el mío. Yo vengo aquí flaco, me mandó papá, porque no tenía que estudiar, 77 pesos con 8 llavos, una gana. Oh, 67, 8 pesos con 8 llavos. Vine aquí pelado, vine a buscarme las habichuelas, como usted defiende ese negocio, defiendo el mío. Dígame aunque sean embustes. No otro suelo, sino el suelo isleño de los valles y montañas, que fue la cuna que le deparara la suerte para traer al mundo ese manojo de dones que aquel criollo de buena cepa tiene prendido al corazón desde que nace. Abelardo, ese escritor modesto que cumple su labor de ciudadano y de trabajador social, uno de esos días dijo adiós a los cuquieres, los coquíes, los bueyes, las colinas, los ríos, las flores silvestres. Y salió, buscando nuevos horizontes de su pueblo y subió lleno de esperanzas. Cruzó lleno de sueños los caminos y veredas y llegó a San Juan, donde iba a ser envuelta provechosas del destino, literato, periodista, pedagogo y libretista de la radio educativa. Corrían los años 50 cuando Abelardo se inicia como libretista radial de WIPR Radio AM, cuando esta emisora está ubicada en el edificio de la Autoridad de Comunicaciones en la Parada 20 de San Dulce. Allí, tuvo la oportunidad de compartir con un interesante grupo de escritores, locutores y actores que recién incursionaban en el medio de la radio cultural educativa. Mientras yo estudiaba en la Universidad de la Maestría, como ya había hecho algún teatro, a veces me llamaban para hacer algunos programas y en cuanto terminé los créditos de maestría, recibí un telegrama de Buitrago llamándome para trabajar en la estación. Llegué como libretista y actriz y ahí fue cuando conocí a Abelardo Díaz Alfaro. Eso fue en el 49, es decir, nosotros, todos los que estábamos allá era un pequeño grupo, pero se puede decir que éramos pioneros, creamos muchas cosas, era un grupo muy trabajador, muy, estábamos muy solidarios, nos llevábamos muy bien y todos teníamos que hacer, escribir libretos y además trabajar en el, como artistas, ¿verdad? Entonces, yo narraba y hacía todas las voces de los personajes de los diversos cuentos del libro y terminamos grabando todo el libro de Terraza y yo hacía la narración y todas las voces, cambiando tonos de voz de todo. Bueno, yo creo que los programas sobre Tello Gracia que se hacían, bueno, aquí no en la 20, cuando estábamos nosotros en la parada 20, yo creo que esos programas eran el público, todo el mundo oía esos programas de Tello Gracia, estampas de la vida de Tello Gracia, era un programa que tenía esa cosa humana que nunca le faltó a Abelardo, esa ternura por el jíbaro puertorriqueño, esa ternura por el ambiente, por el paisaje, es decir, que nosotros pues disfrutábamos haciéndolo, yo por ejemplo, a mí me tocó muchas veces hacer la yunguita que era un nene y hacíamos voces de nene, verdad, la sica, porque casi siempre hacía Lidia Rivera Lugo, pero cuando Lidia faltaba, todos trabajábamos y hacíamos diferentes papeles, verdad, siempre Tello Gracia era Becozaya. Todos los personajes son buenos, la narrativa de él es tan intensa y está tratando un asunto que conoce tan bien todos los personajes, todos los personajes son buenos, que si el maestro, que si la voz del Santa Claus, la cuchilla, que si Tello Gracia, todos los personajes él los conocía tan bien que los bordaba, todos los personajes son buenos. Abelardo nunca hablaba, no era una persona que mostraba su erudición, sino que era una persona con una manera de hablar tan sencilla, pero al mismo tiempo tan rica en la cosa poética, metafórica. Abelardo era un, este, una persona de muy buen humor, tú sabes, y de, y de una amistad a todas pruebas, te veía así, este, descompuesto por alguna cosa y quería ayudar y venía y decía, no, pues déjame ver como yo hago y yo hablo allá y no sé qué, tú sabes, era el amigo, amigo. Lo que Abelardo le dio a Puerto Rico fue, es una evocación de un personaje que ha desaparecido ya, pero que él lo rescató de tal manera y lo hizo tan nuestro, yo creo que todo el mundo en Puerto Rico, el jíbaro puertorriqueño lo ve a la luz de terrazo, es decir, su aportación para mí tiene hasta cierta una universalidad siendo tan criollista, porque realmente es una, una, es el jíbaro puertorriqueño, pero, pero en la manera como él trata los temas, fíjate que él recoge un momento sociopolítico de Puerto Rico, que es, es tan claro, lo recoge con una claridad, o sea, que él tenía, él sabía acercarse a la gente y sacar de la gente lo mejor que tenía, por ejemplo, del, del personaje que él trabaja en sus, en sus libros, se ve que él los conoce, que los ha tratado, que ha hablado con ellos, porque de otro modo, él quizá no hubiera podido recrear de esa manera, ese momento de Puerto Rico, que él rescató y, y nos dejó para siempre. El trato común con todo, era el hermano, el amigo, amigo, siempre fue así, siempre fue así, eso, eso lo recuerdo con mucho cariño, y embromaba, y buscaba la broma, y te echaba el brazo, y te, y te quería, y te mostraba que era amigo, es que los grandes son así. Para principios de los años 60, fecha en que de una vez y por todas, habían quedado instalados, en un mismo edificio, los servicios de radio y televisión, WIPR Radio, y WIPR Televisión Canal 6, Abelardo comienza a escribir, para la emisora radial, no menos de cuatro programas semanales, retablo del solar, viñetas rústicas, caminantes sobre trillos y veredas, y Tello Gracia y su mundo. Algunos de estos programas, estaban inspirados en escenas, y estampas de la vida pueblerina, y en el caso de Tello Gracia y su mundo, disfrutamos piezas de corte dramático, en las cuales el escritor Castillo, que fue Díaz Alfaro, ahondó con escrupulosa atención, y se hizo admirar, como excelente pintor de costumbres, de tipos y caracteres, y de tradiciones y leyendas. Ingenioso siempre, de ironía sutilísima, soltura y amenidad, que han tenido el privilegio de hacer reír a un país entero, durante muchos años. Aunque nacido de la pluma de Abelardo, tocó al conocido y prestigioso narrador de novelas radiales, don Rey Francisco Quiñones, interpretar frente al micrófono, y dar vida a aquellos libretos. Abelardo ha sido, para mí, en principio, el autor más difícil de interpretar. Abelardo jugaba, con los tres tiempos, a veces en un mismo parlamento, no ya en una cuartilla, sino en un mismo parlamento, jugaba con los tres tiempos, con una elegancia, y una facilidad extraordinaria, y eso hay que aprender a dominar. La obra de Abelardo Díaz Alfaro está saturada de poesía. Unas imágenes extraordinarias, no sigues, fantásticas. Me dije yo, pues, a la obra de Abelardo, para que sea de excelencia, hay que sumarle la poesía. Me dije yo, pues, voy a agregarle la poesía, que yo le puedo agregar, no a la que tiene, sino, sacar esa que tiene, y ponerla en forma relevante, sobre el tapete. Pues, y poco a poco, poco a poco, fui dominando Abelardo Díaz Alfaro, hasta que, pues, nos convertimos, en una sola voz. Yo estuve treinta y tantos años, siendo la voz de Abelardo Díaz Alfaro, en todas aquellas cosas que tenía Díaz Alfaro, que se transmitían a través del radio, por ejemplo, el Tello Gracia y su mundo, estampas de la vida de Tello Gracia, retablo del solar, viñeta rústica. Yo diría, que los perros, es un cuento donde él presenta la verdad del ser humano, peleando, contra el mal, que existe en el ser humano, su verdad, su belleza, su alma, peleando contra el demonio, que está dentro del ser humano, pelean, esos son los caballos, él es el caballo, ese, donde está, está entronizada, toda la cosa buena, el alma, y los perros, que acosan al caballo, al arriba, es lo malo que lleva por dentro del ser humano, es una, tengo una interpretación muy personal mía, porque él presenta un caballo subiendo del llano, hacia una loma, en busca de luz, en busca de paz, y la jauría de perros lo persigue, lo persigue, lo persigue, hasta llegar arriba, adentriada contra él, y asumo yo que esa es la bondad, el alma del ser humano, buscando la luz, y los perros, son el mal, el maligno, que lo persigue, lo persigue, hasta llegar, y ahí, lógicamente, el caballo tiene su apropiosa. Habrá Abelardo, mientras esta voz, esté aquí. Jack Delano, el artista, fotógrafo, compositor, y cineasta, adviene a la posición de administrador general de los servicios de radio y televisión del pueblo de Puerto Rico. Desde sus comienzos, Jack, identificado con toda la expresión cultural de nuestra tierra, se da a la tarea de valorizar toda nuestra manifestación creativa y artística del talento puertorriqueño. Todo el mundo trabajaba con tanto entusiasmo que yo creo que lo que se hizo era muy, muy, muy bueno. Y un día se le ocurre adaptar a los medios de televisión aquellos trabajos escritos por Abelardo para la radio. Es así como surge la serie de programas Estampas de Tello Gracia. WIPR Televisión, WIPM Televisión y la compañía Teatro El Cemi presentan Estampas de Tello Gracia. Escribe Abelardo Díaz Alfaro. En las estampas de Abelardo, a través de esta emisora, trabajaron yo creo que todos los actores que habíamos en esa época. Porque cada estampa era un grupo de actores nuevos. Eran una serie de tipos como los que escribía Abelardo. Y aquí esto se llenaba de mundo campesino y de mundo criollista y de mundo costumbrista con las estampas de Abelardo Díaz Alfaro. Yo conocí a Abelardo hace muchos años. Desde la época en que se grababan sus estampas aquí en WIPR, pues yo participé en algunas. Y recuerdo siempre que me requeraba cuando él estaba presente para conversar con él y escucharlo, porque Abelardo era desbordante. O sea, tú decías una que otra palabrita y él se hablaba del resto. Pero lo que decía siempre era tan auténtico, tan espontáneo. Y él hablaba como escribía y escribía como hablaba. Cuando empecé a trabajar en WIPR, ahí mismo conocí a Abelardo Díaz Alfaro. Y para siempre impactó en mi vida, porque para mí lo más importante del puertorriqueño es ser puertorriqueño. Y él lo era en toda su fibra. Me lo enseñó, lo asimilé. Y a través de los compañeros como Ángeles de Rivera, Juan Miranda Alfonso, Berríos, Efraín, Marcos Betancur. Laboramos y entre ellos, labore yo también, trabajando en las estampas de Tello Gracia. Muchos de los personajes de Abelardo los tomaron muchos actores. Y hoy en día todavía andan por ahí representándose gracias a Abelardo que sacó todo ese tipo de personajes típicos. Mira para allá que se envergüenza solo. ¿Qué? ¡Adiós! ¡Dichosos los ojos que le ven! Puede que es eso que usted se da una vueltecita por acá por las altas, ¿no? Sí, hace tiempo que no venía por acá y me han mandado en esta junta otra vez, ¿no? Quiere darse una mañanita, hombre, sí. Oiga, don Mille, usted sabe que la ley es la ley y estamos en horas de trabajo. No, yo entiendo. Digo, lo digo porque usted sabe como yo soy como usted, ¿sí? Bueno, pues la cuestión es que... le voy a decir una cosa. Anda el bandolerismo por ahí que las rodillas. Oiga, don Mille, y hablando de esa cosa del bandolerismo... Sí. Yo estoy buscando a ahí un hombre. Usted lo debe conocer, ¿no? Sí. Pero que me acuerda a mí una vez aquella de Navarra. ¡Oígame! No me diga que usted es el jefe de Jaime, sinvergüenza de eso. Él mismo, cabistita. Yo estaba por ahí cerquita y yo... oí la conversación. No, ¿yo? ¿Estoy la conversación? ¿Oí la conversación? Sí. Yo estoy buscando a él. Ya mañana verá a él en la peleita esa lo que le va a pasar. Ya usted ve la sorpresa que se va a llevar. Y dice, deje lo que siga. ¡Ay, mi madre! En 1960, más o menos, comienzo a trabajar... 1958 o 59, comencé a trabajar de WIPR. Junto con Abelardo, él escribía la estampa de Tello Gracia. Y yo, pues, comenzaba en mi... en mi punto de escritor y comencé a escribir a la sombra de Guayacán. Y nos hicimos muy amigos. Él caminaba conmigo por muchos lugares, por los trillos, la vereda de Puerto Rico. Ahí, pues, conocí a un personaje maravilloso que son para escribir un libro de ellos. Que no los pude recopilar él, ni tampoco los recopilé yo. Pero fueron personajes maravillosos. Yo escribía de la costa, del mundo del Saliste, y yo escribía siempre del campo. Ahí hizo una obra maravillosa que de ahí, de ese punto que escribió para WIPR, nacieron su Tello Gracia y su mundo. Por cierto, que cuando nosotros nos fuimos de WIPR, también se fue él con un tiempo. Y esa obra la iban a echar al zapacón y yo pude recogerla. Gracias a Dios se salvó. Yo creo que Abelardo es de los escritores que han nacido para trascender. Abelardo no corresponde a una época determinada o a un estilo que en algún momento estuvo de moda. La obra de Abelardo es para la posteridad. ¿Por qué? Porque es auténtica. ¿Por qué? Porque representa la esencia de un pueblo. Nosotros trabajamos mucho tiempo en la isla con el Instituto de Cultura, llevando las estampas gibaras de Abelardo Díaz Alfaro a los distintos pueblos. No solamente a pueblos mayores, sino a los rincones más profundos que tuviera la isla en aquella época de los 60. Yo entré por pura casualidad. Iban a presentar las estampas en Vieques o de CIS. Entonces, pues, alguien faltó. Faltaba una... no sé quién era que hacía el papel. Entonces me llamaron. Marco fue y me dice, Delia, ¿tú podrías ir con nosotros a Vieques? Porque fíjate que falta no sé quién. Y no tenemos esa PSI personaje. Entonces, yo le dije, pero es que yo... ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, no te preocupes, en el avión te la vas aprendiendo. Y entonces, me dio un papel con dos estampas. Y me causó un inmenso placer cuando hice Peyo Mercé. Peyo Mercé. Lo hice teniendo siempre muy presente mis experiencias personales en el campo. Y también todo lo que me fue comunicando mi papá y lo que me comunicaba Belardo. Eso lo tenía muy presente cuando hacía ese personaje. Lo hice con un gran cariño. Sobre todo porque era un personaje tan auténtico. Y bueno, todo lo que hacía Belardo era tan auténtico. Eso es lo que más caracteriza su obra. La autenticidad y la puertorriqueñidad. Un humo azul asciende de la vieja cocina como un místico incienso del fogón de tres piedras. Incienso que purifica el alma y el cuerpo de toda contaminación concupiscente. A la sica y al tello les parece ver, sobre los cerros de Guadiana, caminar lentamente las figuras memorables de los reyes. No al exótico y chavacano Santa Claus. Les parece que les traen, como cuando eran niños, un trompo azul, una muñeca de los y ojos de mar. Tello sueña con un trompo de chino y una carreta tirada por botellas rojas, azules. Sí, eran reyes pobres para gentes más buenas y sencillas. Eran unos reyesitos de palo, como los de la sica. Unos reyesitos de veredas y trillos jíbaros. Unos reyesitos de palo, como los de la sica. Unos reyesitos de palo, como los de la sica. Unos reyesitos de palo, como los de la sica. Unos reyesitos de palo, como los de la sica. Bueno, aparte de Tello, gracias. Había un personaje que yo logré que hicimos para la televisión, a través de la compañía que teníamos Macroeta Cúca Gómez y yo y Minda Vázquez hicimos la estampa de Tello Gracia donde había unos personajes que acudían como el pegajoso bueno, etcétera el enfermuno y una serie de personajes maravillosos y había dentro de ese mundo que él escribió un personaje que se parecía mucho a donde yo me crié en el sentido de que mi papá era un tendero era un comerciante que tenía su negocio y yo hice un personaje que siempre me encantó hacerlo porque era como la matriz básicamente del barrio, de todo el mundo iba a desarrollar su perorata y empresarse y demás que se llamó Don Guille y nosotros llamó la estampa de hecho fue la primera vez que montábamos el josco el narrado en términos teatral y cuando estábamos en una de las estampas de Abelardo que se llamaba el enfermuno de las muchas que él escribió la vieja remozada el enfermuno hasta el tiempo de la seca que era una cosa increíble de morirte de profunda Abelardo se ha entusiasmado tanto que mientras estábamos actuando desde el público corrió con con la fuerza que podía lo tenía y se metió en el escenario y eso se metió y se metió un personaje en un ejemplo lo cual todo el mundo lo aplaudió porque es que él quería llamaba tanto su trabajo su mundo del ser puertorriqueño y a nosotros los actores que se entusiasmó tanto que yo nunca había visto un autor vi el público en otro teatro meterse a la escena pero un autor engrumpir en la escena y gozar como si fuera el actor por el trabajo él era una persona tan llevadera tan tan amorosa porque Abelardo eso era un santo Abelardo era encantador era encantador y era una persona que era bien amigable tú la conocías y parecía que la acababas de conocer te imaginabas que la conocías de toda la vida porque así era Abelardo era una persona dada una persona ya te digo yo lo quise como bueno como un compañero pero un compañero de verdad un compañero de de corazón seguirá con nosotros a través de de todas las épocas y yo espero que este pueblo no se olvide de de lo que significa Abelardo en nuestra historia y estoy seguro de que si hay un legítimo interés de seguirle mostrando la obra de nuestros insignes escritores los jóvenes la van a aceptar y van a a reconocer esos grandes valores nuestros don ángel f rivera si alguien está relacionado con doble y pr en el mundo de las comunicaciones con todo lo que es arte en puerto rico es usted me imagino que la obra de Abelardo díaz al faro no es ajena para usted no da la casualidad que yo fui el director de casi todas las estampas que se transfirieron para televisión originalmente se crearon en radio por ejemplo las estampas de Tello Gracia originalmente se llamaban Tello Gracia y su mundo me solicita a mí como director y a Elín Ortiz Reyes como libretista quiere decir que se le entrega todo aquel montón de 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 estampas que se llamaban Tello Gracia y su mundo al señor Elín Ortiz para que las adapte bueno Elín Ortiz hizo su trabajo entonces pues llegaban a mis manos y yo tenía que darle la interpretación televisiva y los libretos de radio teníamos que hacerle una adaptación bien cuidadosa porque para televisión porque realmente él era un escritor y eso era lo que nos entregaban a nosotros en radio por eso es que en algún momento hemos dicho que a esos libretos que él escribía para radio realmente el que le dio vida y lo supo interpretar con el talento que tiene para narrar fue don Francisco Quiñore tengo que decirte Ricardo que que Abelardo escribió de cuanta costumbre él había vivido en su vida de joven y en su vida ya maduro trajo cosas del pueblo también no solamente de la zona rural y era muy interesante porque él siempre con raras excepciones le daba un toque humorístico a eso yo te puedo contar una anécdota que recordé hace poco en una ocasión pues había una de las estampas que requería una especie de velorio y lógicamente dentro de ese ataúd tenía que haber el difunto un muerto y en esa estampa en particular yo nos iba a dirigir y iba a dirigir creo que Chavito Chavito Marrero que era el que me sustituía cuando yo estaba actuando y entonces me encomiendan a mí el difunto y lógicamente pues yo como que me negué a hacer el papel lo hizo finalmente Efraín Berrío que también compartía con nosotros aquella era uno de los actores que más utilizábamos porque era empleado de aquí también y respecto a Belardo cómo él veía su trabajo de dirección le gustaba se quejaba objetaba algo cómo era su dinámica él ocasionalmente acudía al estudio a ver estaba un rato veía veía los ensayos este se los gozaba muchísimo porque veía como como de sus diálogos de su trabajo escrito este surgían unos personajes reales ¿eh? ¿a qué hay gato en ciudad? no, eso lo sé yo sabe porque el delante de mí era que estaban así de combinar y demás bueno, pero vamos a seguir que yo creo que ya debe pasar a los comerciales que a mí no me... vamos a ver aquí tiene un platito una serenatita con aguacate erenquita y todo lo que usted le gustaba ¡ay! ¡qué hunde, mamá! ¿cuál está? ¿qué es eso? ¿qué es eso verde? no, Julia no me diga que usted ya no conoce al aguacate tanto que se ha atracado de ello y ya no se acuerda de lo que es ¡ay, Don Tello! usted no me conoce bien a mí ¡yo no recuerdo! ¿qué? ¿que no recuerdo? ¿que usted no recuerdo? ¿qué? bueno, este lo que pasa es que yo creo que ahora recuerdo esto es de anda algo se está diciendo hay ya para la cara de Kid Marcel por Bacalao Bacalao otro jab de Kid Marcel está esperando un momento promisio para tirar de los actores que trabajaron en este proyecto usted recuerda me imagino que a todos tiene grandes momentos con ellos ¿cuáles eran los principales que se repetían estampa tras estampa ah, no, bueno, claro los principales este como eran las estampas de Tello Gracia Tello Gracia lógicamente era el personaje principal y ese era un personaje que interpretaba Alberto Sallas que lo conocíamos como Beco más tarde trajimos la esposa de Tello Gracia que se llamaba en las estampas Sica y lo interpretó doña Edda Celia Oliver ellos dos hacían una pareja fantástica yo te puedo recordar como actores ahí a Efraín Berrío que en la comercial se hizo muy popular con su pan doblado este su primo Cristóbal Berrío a Alberto Rodríguez Machuchal que vino ya en los últimos tiempos y entonces empezó a hacer el papel del Jaiba que es uno de los personajes favoritos de Abelardo muy celoso con ese personaje acá la labor con nosotros era muy respetuoso porque él sabía él sabía su posición él era el escritor el poeta el hombre que creaba esas ideas y sabía que nosotros acá pues éramos los intérpretes y que íbamos a hacer buena labor porque le teníamos amor al proyecto y cuando como hemos dicho antes cuando se le tiene amor a una labor pues uno le da todo el alma el espíritu todo todo el ser de uno Luis Molina Casanova un joven de gran talento de formación y producto también del servicio de radio y televisión se convierte en poco tiempo en un gran cineasta de muy seria reputación en el 1990 Luis Molina descubre terreno fértil en los escritos de Abelardo Díaz Alparo y se decide a producir una película de largo metraje basada en tres de los cuentos de su libro Terrazo Don Procopio el despedidor de duelos ¿Pero no te lo acuerdas? ¿Procopio? ¿Conmigo hablas? ¿Sí contigo mismo? Mira ten cuidado no vayas a falsear tu buena calidad de orador fúlebre haz memoria de lo que dijiste en tu último duelo no vaya a querer la gente que tú mismo te plagiaste mi caballero eso no es onda apenas en tu laconga el muerto se fue de rumba un bagazo mire Blanco mi mujer está postrada con la malaria su salud es bien delicada y mi único sostén es cortar caña ese ese es tu problema la central no puede regalar los salarios así tuviera diez mujeres con malaria necesitamos gente de empuje blanco blanco dime más aunque sea un trabajo de pinche que es el trabajo de muchacho no tengo nada más que discutir contigo viejo y negro ya el negro domingo está viejo y nojiente ya la central le primió todo el jugo amalgo de su guía y ahora hay que tirarlo se tira el gabazo y Peyomercé enseña inglés miren bien this is a roster repitan roster 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 ya ya silencio 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 ya 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 formado una gallera aquí mismo en 1989 comencé a hacer mi primer largometraje en aquella ocasión tomé la obra de Abelardo como punto de partida para mí fue un placer compartir con la familia de Abelardo de hablarles de la idea de hacer un primer proyecto sobre la obra de él todo lo que hemos querido hacer es un homenaje a ese maestro a ese maestro universal no tenemos que tener millones para poder hacer cine pero sí un deseo un interés en hacer cine puertorriqueño un cine que tenga su propia identidad y ese es el mensaje que lleva esta película que ante todo somos puertorriqueños durante más de 40 años Abelardo fue objeto de un centenar de reconocimientos por las autoridades educativas y culturales de nuestra isla y países extranjeros la corporación de Puerto Rico para la discusión pública siempre estuvo consciente de la inmensa deuda que se había contraído durante todos estos años con Abelardo Díaz Alfaro y es en el 1996 que llega el momento oportuno corresponde al señor Jorge Incerni presidente de nuestra corporación tomar la batuta pero que sea el propio señor Incerni el que nos abunde sobre el particular cuando estábamos haciendo los preparativos para terminar el estudio C el mejor estudio del Caribe y uno de los mejores de Latinoamérica y Estados Unidos de televisión con la tecnología que cuenta estábamos convencidos de que estábamos haciendo un proyecto tan grande tan especial que no podía hacer un estudio más por más tecnología que estuviese yo hice el planteamiento de dedicarle el estudio a alguien que significara mucho para nuestro medio el medio de las comunicaciones en Puerto Rico de los artistas y sobre todo para nosotros en WIPR radio y televisión e inmediatamente el nombre que surgió fue Don Abelardo Díaz Alfaro la contestación de la junta fue unánime y fue inmediata y estamos convencidos de que no había nadie que pudiese sustituir lo que Don Abelardo Díaz Alfaro significó para nosotros y lo que significa el estudio C este importante acto representa para la familia de Don Abelardo un momento de gran significado aunque Díaz Alfaro no pudo demostrar su sentir en palabras si pudo disfrutar de la transmisión el ambiente familiar perveaba en la sala de una casa cuyas paredes están decoradas por placas reconocimientos y un eco de experiencias vividas me siento bien orgulloso por ser hijo de él orgulloso porque el pueblo de Puerto Rico quiere mucho a papi y este homenaje que se le da de ponerle nombre a ese estudio tan importante es el más grande homenaje que se le da a papi ahora mismo y también porque así mismo se crea plaza de trabajo para cualquier artista puertorriqueño me siento bien orgullosa de que sea que le hayan puesto el nombre de mi padre porque mi padre ha hecho mucho y ha hecho mucha patria mi padre ha mantenido vivo el sentimiento del pueblo puertorriqueño me siento bien orgullosa de mi padre hoy la corporación de Puerto Rico para la difusión pública funde todas las palabras en una definiendo así nuestro sentir para el importante legado de este gran ser humano gracias don Abelardo yo tuve la gran satisfacción y sobre todo el gran honor de que cuando me nombraron en el 1981 administrador general de las estaciones de WPR WPM y las estaciones de radio la primera persona que me vino a felicitar y a brindarme su apoyo en aquel entonces fue don Abelardo Díaz Alfaro para mi no es imposible explicar lo que uno siente la sensación yo una persona pues que sabía de su literatura había leído había visto su obra y de momento encontrarme yo con esa personalidad ese hombre ilustre felicitándome a mi por el nombramiento que acababa de recibir y poniéndose a mi disposición para los trabajos que fuéramos a hacer en las estaciones es imposible explicarlo y explicar la sensación envuelta en ese momento en el 1993 cuando regreso a la corporación la primera persona que me viene a felicitar y nuevamente a ponerse a mi disposición don Abelardo Díaz Alfaro nuevamente recuerdo que ese día llegó a mi casa mi esposa me pregunta Jorge como te fue oigo y le anda increíble me visitó don Abelardo Díaz Alfaro jamás se debe escribir sino de lo que se ama pensamiento justo que ilustra la trayectoria del escritor Abelardo Díaz Alfaro amor y admiración saltan de la pluma al juzgar al maestro y su labor labor de bueno de sabio y de artista de las letras poeta de altos vuelos escritor castizo de tierra adentro como los de nuestras razas obra grande venerada y santa en los cielos altísimos de nuestra conciencia de pueblo prematuro sabedor de congojas en el corazón de nuestra tierra y que nos enseñó a reír también con esa pluma humorística que ha llevado en centenares de ocasiones al papel y desde el papel al sonido y la imagen provocando la risa de más de tres generaciones de radio oyentes y televidentes en esta isla nuestra al llamado de nuestra corporación para rendirle este homenaje póstumo a nuestro compañero Abelardo Díaz Alfaro no podían estar ausentes sus más allegados de Abelardo me gustaba todo todo porque yo que vivía lo que él escribía me gustaba todo 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 para mí Abelardo no escribió nada que no fuera una joya que no fuera una belleza porque conocía muy bien sus sentimientos y conocía lo que él sentía por esta tierra y por su gente yo conozco Abelardo cuando yo ya era maestra cuando yo voy bajando las escalinatas de la universidad él iba subiendo ahí es cuando nos vimos por primera vez pasa un año él no sabe de mí ni yo sé de él al año por casualidad un sábado también a las 10 de la mañana nos encontramos en la universidad así que esto fue un amor como de novela casados estuvimos 49 años con 4 meses y de novio 8 meses en el caso de Abelardo desde el momento que nos conocimos que nos enamoramos que nos casamos yo entendí y comprendí que yo me estaba casando con un hombre en público y que yo tenía que convertirme en un acicata en su vida no en una rémora y así pues luché junto a él y pude ayudar a llevarlo al lugar tan alto donde llegó era despistado pero ese era el despiste más grande que te puedas imaginar Abelardo desde tú abrir la puerta del congelador de mi nevera y encontrar ahí las llaves como tú dentro del bolsillo de un pantalón encontrar un huevo de gallina que estos nietos lo adoraban un abuelo alcahuete un abuelo que se sentía tan y tan y tan feliz con sus nietos con todo era un alma noble no tenía nada de él nada 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 de él todo lo daba todo 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 una obra maravillosa la que Adelardo hizo aquí en WDF el pueblo de Puerto Rico pudo ir joyas pero verdaderas joyas porque Adelardo eso no tenía límites en los temas no tenía límites él de cualquier cosa él sacaba un tema y salía una de las joyas más lindas que te puedes imaginar yo creo que el pueblo sí ha sido justo con Adelardo su entierro fue la demostración más grande de lo que este pueblo lo quiso de lo que este pueblo los respetó porque caló tan y tan y tan y tan profundo en el alma de este pueblo que yo creo que si a la hora de su fallecimiento él era grande yo creo que Adelardo aún va a ser más grande pero el Procopio no puede hacer reír esta vez es su padre el que muere es su padre el que se va y queda presente en él y queda presente en el pueblo me di cuenta que a través de él el pueblo quiere a sus artistas porque no solamente despedían a Adelardo estaban como recibiendo recibiendo a Procopio que es la primera vez que un personaje despide al autor y yo digo que don Procopio lo hizo para ganar el cielo sombra imborrable de Adelardo sobre la gloma que domina el valle de nuestra historia Adelardo como ese de ninguno no nació Payugo dale Adelardo que tú puedes adelante mi josco descanse mi Abelardo que usted es padrote de nación y no nació Payugo y no nació ¡Qué enorme vacío en el alma de las cosas de la patria, tu isla! La isla soñada por los bardos y los dioses, la novia por la que entarbolaste tu pluma, con la bandera de la lanza para defender su pureza. Amigos, durante este tiempo no hemos pretendido presentar a nuestro pueblo una biografía de la trayectoria y de la extensa obra de nuestro homenajeado don Abelardo Díaz Alfaro. Nuestra corporación desea rendir este tributo a nuestro amigo, al hermano que durante tantos años fue parte de esta familia. Solo hemos querido trazar unas sinceras pinceladas con reverencia y con orgullo. Miremos hacia atrás y descubriremos la huella luminosa que ha dejado su vida en nuestra historia. Todavía lo vemos entre nosotros, capitán de nuestra literatura, lleno de vigor, en la plenitud de su ingenio. Todavía vive en nosotros lleno de entusiasmos juveniles, trabajando a diario primorosamente sin que nada parezca abrumarlo. Admiremos todos, una vez más, esa austera y laboriosa vida. Detengámonos a contemplarla. Cuantos nos hemos reunido hoy para rendirle culto al hermano que se ha ido, somos los idólatras sinceros de su obra. Lloremos al difunto, pero saludemos al escritor inmortal. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!